Seis de la mañana en los andenes La densa niebla esconde tempestades El viento en nuestra cara son espinas Y yo desarmo el frío porque Estás conmigo, estás conmigo, estás conmigo, estás aquí Y me siento invencible Hay otro avión a punto de marcharse Y en tierra un corazón que se deshace No hay pánico a volar ni miedo al aire El miedo es alejarse y despedirse Estás conmigo, estás conmigo, estás aquí Un mundo tras nosotros Todo se mueve en torno Hacia este tiempo es su locura Tú respírame tranquila y me verás Alzar el vuelo Y regálame un segundo Para construir un mundo Donde es fácil navegar hacia la misma dirección Que hay en tus ojos Y reencontrarme un poco en mí Y miro las ventanas encendidas Que esconden una inmensidad de historias Unas llenas de paz y otras de guerra Yo sigo mi camino en esta senda Estás conmigo, estás conmigo, estás aquí Y yo me siento invencible Un mundo tras nosotros Y todo se mueve en torno Hacia este tiempo es su locura Tú respírame tranquila y me verás Alzar el vuelo Y regálame un segundo Para construir un mundo Donde es fácil navegar hacia la misma dirección Que hay en tus ojos Y reencontrarme un poco en mí Un mundo tras nosotros Y todo se mueve en torno Hacia este tiempo es su locura Tú respírame tranquila y me verás Alzar el vuelo Y regálame un segundo Para construir un mundo Donde es fácil navegar Y ahora te siento aquí conmigo Llevaré tu imagen en mi piel Porque Yo me siento invencible Y ahora te siento aquí conmigo